Hola Jorge, cuéntame del proyecto que lideras en Guatemala. Se llama Congreso Transparente, es una plataforma de gobierno abierto para el Congreso de la República. Y lo que tratamos de hacer es acercar al ciudadano con los representantes en el Congreso. Entonces, por ejemplo, tenemos las votaciones de los diputados, que eso no se tenía antes, no sabía, era todo un tema oscuro cómo votaban. Tenemos las iniciativas de ley de una forma más fácil para que ellos las puedan buscar. Estamos trabajando y capacitando a los trabajadores del Congreso para llevar las iniciativas a otros formatos que nos permitan, por ejemplo, comentar casi en cada línea de las iniciativas. Y además de eso, trabajamos mucho con estudiantes universitarios de ciencias políticas, derecho y periodismo, que están constantemente analizando la información que la plataforma genera. Y así, pues, generando análisis, generando al final de cuentas ciudadanía. El equipo, ¿qué tan grande es la organización? Somos pocos. Los que lo empezamos somos cuatro, que en ese entonces éramos estudiantes de derecho. Y ahí, pues, se fueron sumando gente, fuimos consiguiendo algunos apoyos de unas fundaciones. Ahorita tenemos a seis personas trabajando de tiempo completo. Y, pues, tenemos a unos como ocho, entre seis y ocho voluntarios que son estudiantes. Es el, digamos, la plataforma que desarrollan es el único proyecto. ¿Tienen otras cosas en mente? Tenemos en mente en algún momento, pues, lanzar otras plataformas de gobierno abierto para, en Guatemala, pero por ahora nos estamos concentrando con eso. Por ejemplo, este año trabajaremos con Desarrollando América Latina. Que, pues, tenemos que desarrollar alguna aplicación para resolver algún problema social. En educación, en... Y, pues, el tema que tenemos ahorita, que probablemente va a ser ese, es el tema de seguridad alimentaria. Ok. Perdón. Dime, en cuanto al... ¿Cómo es la... ¿Ha sido la respuesta de la gente a la iniciativa de ustedes? Bueno, pues, ha tenido buena respuesta. Y, digamos, trabajamos mucho con... Con... Con gente de la sociedad civil. Y, que, digamos, son las personas que tienen más contacto con... Con las iniciativas de ley y los temas que están trabajando en el Congreso. Eso es como que en un primer plano. Trabajamos con los cronistas parlamentarios. Y trabajamos también con los periodistas comunitarios. En nuestra plataforma tiene algo... Tiene algo interesante. Te... Despliega automáticamente informaciones de... De la prensa, normal. Y, además de eso, de los periodistas comunitarios. Que, por ejemplo, para los... Los diputados distritales, o sea, de la provincia. Eh... Es mucho más importante el periodismo comunitario. Que es personas que escriben en blogs. Entonces, tenemos buenos contactos con ellos. Y quiénes son quienes están comentando. De temas de sus diputados. Ok. Gracias. No, gracias a ti.